Vanegas, que tiene 22 años, es don Héctor Vanegas, a quien saludamos hasta ahora. Hola, don Héctor, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, don Héctor, felicitaciones. Muchas gracias, señor. Qué bueno. ¿Ha podido hablar con su hija después del gol? Sí, señor, sí. Ayer hablamos con ella después del partido, sí, señor. ¿Y qué le dijo? Imagínese usted la felicidad, qué emoción. Sí, ella está muy, muy feliz por el trabajo que se ha realizado con el equipo. El equipo ha trabajado muy bien, han tenido mucho sacrificio y en lo personal sé para ella que buscaba el gol. Casi siempre que hay tiros de esquina o de costado, siempre es buscando el gol. Entonces, imagínese la felicidad de ella y de nosotros. Óigame, don Héctor, Javier, ¿cómo una jovencita que usted metió en una cancha de fútbol a tapar literal un hueco en el arco en la escuela de fútbol Cefuco, allá en el barrio La Misericordia de Copacabana, se nos convierte en una héroe de un mundial? Sí, ella acompañando al hermano a la escuela entrena, pues, llega el momento de que sea la oportunidad. Ella está participando también, haciendo parte del equipo. Y mire, gloria a Dios, pues, a dónde va. Fue un accidente, usted le veía condiciones. ¿Cómo fue ese asunto? No, ella tenía las condiciones, por lo que ella aquí con los niños del barrio jugaba, ¿cierto? Entonces, ella era la arquera del equipo de los niños del barrio. Y llegando allá del club, también lo hizo de arquera. Entonces, eso, sí, pues, es un acto de ella. Un acto, perdón. Pero, a ver, don Héctor, explíquenos esto. Ella era arquera... Y en qué momento termina siendo el gol del triunfo en el mundial. ¿Y cómo se va transformando en defensora? Porque primero fue defensora central, o es defensora central, y también conoce muy bien la posición como lateral. Sí, señor. Sí, lo que pasa es que ya en inicios, cuando llega al club, formas íntimas, llega ya, pues, como arquera. Pero ahí hace parte también del campo. Entonces, de ahí sale que ella también tenga actuación en el campo desde los inicios. Y fue a ponifútbol. Mire que es que los instintos y las condiciones son cosas muy particulares, don Héctor. Porque como defensora de formas íntimas, también marcó goles. Sí, señor. Ella incluso quedó campeona en dos ponifútbol. Una como arquera y la otra como central. Siendo central, hace cinco goles y la goleadora en ese torneo hace ocho. Imagínese. Imagínese. Marcando de tiro libres y de cabeza. ¿Y quién le descubre el talento para posiciones distintas al de arquera, don Héctor? Pues, como te digo, ella cuando empieza en el club Sefuco de Copacabana, ella empieza de arquera y el profesor la pone de medio tiempo de arquera y medio tiempo de central jugando con niños. Era la única niña que había en el torneo. En el torneo le dan el permiso al profesor y al club para que sea la única niña que participe en ese torneo de niños. Entonces, el profesor la externa a ella como arquera medio tiempo, segundo tiempo como central, ya que había también otro arquero, otro niño de zapando. Mire que es una fortuna, una bendición que haya tenido esa posibilidad de mezclar sus funciones en la cancha. Con la mano en el corazón, don Héctor, ese carácter, ese temple ganador de Manuela, ¿lo sacó de usted o de doña Gloria Patricia? Yo creo que de doña Gloria Patricia. No me diga. Hace parte, pues, de ambos, pero sí, yo creo que más de doña Gloria Patricia. Cuando habla como papá con los sueños de una jovencita, hoy, para contarle a la gente, Manuela, después de jugar en formas íntimas, de estar en el Medellín, se fue a España. ¿En esos diálogos de papá e hija se soñaba en un momento como este, de un momento tan brillante y glorioso en un mundial? Sí, ella siempre ha tenido la ilusión, nosotros también siempre habríamos tenido la ilusión de poder estar en el mundial. De hecho, en la categoría sub-20, cuando ocurre lo de la pandemia, pasan a la fase de semifinales para buscar, pues, el cupo al mundial en la categoría sub-20, pero ahí se acaba, pues, el torneo por la pandemia. Después, luego, empieza la Copa América, ya ya con mayores, no clasificamos, y desde esos momentos se está buscando, pues, la ilusión de estar en el mundial. Claro. Don Héctor, 22 años. Es que las mujeres, y hay que decirlo en esos términos coloquiales, así como hablan nuestras jugadoras, las colombianas son muy berracas. 22 años se fue a Europa, primero al español y ahora en la real sociedad. Es decir, tiene el carácter para vivir una vida desde tan joven, enfrentando un nuevo continente, un nuevo mundo. Ahí estamos, mientras nos contesta Don Héctor, estamos viendo el gol. En nuestro canal de YouTube es un golazo. Es un golazo, Don Héctor. Sí, sí, es un muy bonito gol. Ella, desde niña que estaba en los inicios con el club Formas Íntimas, hicieron muchos viajes, luego con selecciones Antioquia. Entonces, eso fue creando en ella como ese carácter para poder viajar y, sobre todo, para compartir con compañeras y, al mismo tiempo, estar por fuera de la casa, ¿cierto? Entonces, eso hace parte del proceso de ella de vida. Don Héctor, hablando con ella, o después de dialogar con su hija, ¿qué le dice para lo que continúa? ¿Cómo la vio o cómo la sintió para los siguientes partidos? Ella tiene mucha ilusión que lleguemos a la final, Dios quiera. Al igual que todo el equipo, tiene la ilusión. Ella tiene mucha ilusión y muchos anhelos, como todos nosotros, todos los colombianos, de que la selección pueda llegar a la final y, Dios quiera, se pueda lograr el triunfo. Pero, paso a paso, ella tiene mucha, mucha ilusión, el igual que nosotros. De verdad que sí, tiene mucho positivismo en lo que está haciendo la selección y, pues, en especial lo que hace ella. Sí, don Héctor, viendo las imágenes del estadio, estaba repleto de colombianos, o por lo menos, amarillo, azul y rojo. ¿Le ha dicho algo de la afición de esa fiesta casi carnaval que se armó allá a instancias de ese encuentro con Alemania? Estaban muy contentas. Hablando, pues, con Manuela, estaban muy contentas por el acompañamiento que han tenido allá en este torneo, allá en Australia, y el público, pues, que se hace sentir con... y el apoyo y el acompañamiento que han tenido con la selección. Sí, de verdad que sí, están muy felices con el pueblo colombiano allá en Australia. Confiésenos algo, ¿quién regó el tinto ayer en la celebración? Porque más de uno terminó quemado ahí con ese tintico caliente a esa hora. Claro, sí, aquí, pues, la verdad no nos dimos cuenta, pero creo que estaba mi sobrina en ese momento con el tinto y, pues, imagínese eso a lo lejos en el momento. Lo que imagínese, ¿quién no? No, ya después fue que miramos para el piso, ya estaba, pues, ahí, pero no, gracias a Dios, nadie se quemó, solamente cayó al piso. Don Héctor, ¿usted qué hace? Yo soy trabajador de construcción. Usted es trabajador de construcción. Y también trabajamos, le ayudo, pues, a la escuela, a la escuela de fútbol de Manuela Banegas, en las tardes, que el hermano de ella, nuestro hijo, es el técnico, es el que las entrena, entonces, también le ayudo a él, en esa parte, así, en las tardes. ¿Ya tiene escuela de fútbol, Manuela? Sí, señor, aquí mismo, en Copacabana, sí, señor. ¿Niños y niñas o solo niñas? Solo niñas. Solo niñas, ¿y cuántas niñas están inscritas? Pues, en este momento tenemos casi como 30 niñas. ¿30 niñas, bastantes? Sí, ahí vamos paso a paso, ahí se les está trabajando, estamos participando en torneito, y ahí vamos, sí, señor. No, pues, es una maravilla. Gracias, amigos. Y, además, don Héctor, es muy generosa Manuela, a pesar de su juventud, el querer regresarle, devolverle algo de lo que el fútbol le ha dado a ella, también con las niñas, que como ella, nacieron y crecieron con sueños allí en Copacabana. Sí, señor, así es. Esa es la idea, pues, fundamental, en poder promover el fútbol femenino aquí también, en el municipio, con ayuda de después que todo vaya saliendo bien. Don Héctor, ¿había hecho goles similares, Manuela, al que hizo ayer contra Alemania? Sí, sí, ella, ella, el primer gol, pues, que lo recordamos en Colombia, fue cuando estábamos en la sub-17 en Venezuela, en el suramericano de Venezuela, que no alcanzamos, pues, la clasificación. Ella tenía 15 años ahí, ella logra un muy buen gol de cabeza, pues, no nos alcanzó, pero ella hizo un golazo muy bonito con la selección Colombia de cabeza, y igual que ha hecho con los clubes donde ha estado. Sí, señor. Bueno, ahí está. Imagínese usted. No es nuevo, no es casualidad. Es habitual, anotadora con la cabeza, Manuela Vanegas. Como dijo ella, Ricardo, Alemania es potencia mundial en fútbol, Manuela Vanegas es potencia mundial en fútbol aéreo. ¿Cierto, don Héctor? Es que ella cree en lo que tiene, y cree en lo que hace, y tiene la convicción de que, con la ayuda de Dios, sigamos consiguiendo muchos más golecitos para que nos ilusione y nos siga ilusionando a todos nosotros. Que esa cabeza siga funcionando, además porque ha sido partícipe de la mayoría de jugadas de gol de Colombia, recordará usted el remate de Manuela Vanegas, en la mano de la jugadora, que golpea la mano de la coreana del sur, para una de las penas máximas de nuestra selección. El gol de Linda nace también de un remate que pega en Yolerín y va a Linda producto del remate de Manuela. En fin, el número dos, finalmente para cerrar, ¿tiene alguna coincidencia con el tema de históricos del fútbol en Colombia o es simplemente un hecho anecdótico tenerla dos, de parte de Manuela en la cancha? Es de, nos hace parte como de ambas, porque ella en la selección de Antioquia, los técnicos en su momento de selección de Antioquia, que la comparan con los históricos del número dos del fútbol colombiano, especialmente aquí en Antioquia. Entonces, por la posición de ella, pues sus condiciones y cualidades, entonces sí, ese número dos es muy importante. Usted lo está diciendo como papá, y por eso las comparaciones a veces, a veces pueden no ser ideales o correctas, pero entonces sí tiene que ver un poco con ese historial de hombres como Iván Ramiro Córdoba, por ejemplo. Sí, señor, sí, por lo de la posición, así es. Ahí está, ahí está la historia del número dos que llevaba Manuel Abanegas. Y de Andrés Escobar también. De Andrés Escobar, por favor, pero por supuesto, tradición en el fútbol antioqueño de grandes defensas. Don Héctor, y Manuel Abanegas se suma a esta tradición, por supuesto. Don Héctor, muchas gracias, felicitaciones y esperamos volver a hablar a lo largo del Mundial. Ojalá cuando sean campeonas del mundo, lo llamemos y celebremos. Sí, señor, Dios quiera que todos se nos vayan dando bien, las niñas salgan bien, y pues ojalá nos puedan dar muchos más triunfos. Y a ustedes muchas gracias por la invitación, y muchas gracias por el apoyo que han tenido con la selección, y el fútbol femenino en Colombia, y en todo el mundo. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. ¡Gracias!